Los minutos que me han dado para meter otro, ya marcó contra el Mallorca, intentará anotar en el día de hoy. Ahí está Kike Sola, Kike Sola dentro del área, sale del recorte, más de Kike Sola, caída de Kike Sola, penalti, penalti, es penalti para Osasuna, es penalti para el club atlético Osasuna. Nada más salir al terreno de juego, Kike Sola fuerza esta pena máxima. No se lo pueden creer los jugadores del Levante, Víctor. No, ha hecho un primer recorte, después al segundo parecía que no le han hecho penalti, pero sí, lo tocan, se puede interpretar como penalti, es Juanfran el que le mete el pie y no le deja pasar y seguramente se va por esto. No es muy claro, pero el árbitro estaba muy cerca, lo ha interpretado así y seguramente Juanfran no tiene que meter la pierna. Le va a pegar David Timor, buscando el tercero Sola, allá va Timor. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Osasuna para cerrar el partido! ¡Gol de David Timor! Definición certera, segura, al costado contrario al que se había lanzado el guardameta y Víctor, no sé qué te pareció la celebración, pero manita detrás de la oreja, gritar, gritar que no, soy...